Gracias mi querido Gus, me agarraste aquí tomándome un tecito calientito para comenzar bien la semana, porque la verdad a mí me encanta comenzarla así, porque eso de verdad que a mí me hace ser feliz, ser pleno. A mí me gustaría que este día pongamos de intención ser feliz, lo estuve pensando todo el fin de semana y qué distinto es para cada ser humano, para unos es increíble, por ejemplo para mí ayer me fui a andar en moto, me fui a Valle de Bravo, nos empezó a llover en plena carretera, un diluvio que para muchos sería como algo horrible, y todo el mundo me decía, quédate a dormir aquí, no, pues tengo que irme a trabajar, pero yo cuando realmente haces las cosas que te gustan, eres feliz, eres pleno, me regresé en la carretera lloviendo feliz, de verdad feliz, porque eso es a mí lo que me gusta, habrá alguna persona que le gusta estar solo, habrá alguna otra persona que le gusta estar en familia, conviviendo, yéndose a comer, al cine, en fin, la cosa es que debes de buscar qué hacer para poder ser feliz, entonces quiero empezar este lunes siendo feliz y quiero que ustedes en casa también sean felices. C, feliz, con acento en la E, en la C, C, ¿cuál C? Es S, Carlita, no es C, allá, es la C, en el C feliz, C feliz está padrísimo muchachos, ayer de verdad que estaba yo pleno haciendo las cosas que me gustan, y eso a mí en lo personal es lo que me hace feliz, y es que no hay una definición de felicidad que aplique para todos, todos somos diferentes, de lo que se trata es de sentirse bien realmente, por eso creo que la felicidad está en nosotros, y depende de cada uno de nosotros si la sientes o no la sientes, puedes buscar a las personas y sobre todo las actividades que te hacen sentir contento, que te hacen sentir en paz, alegre, feliz, porque eso al final, eso es lo que te va a dar y vas a poder llegar a la felicidad, y por supuesto, bueno, busca también algo que tú sientas que vale la pena como ser ayudar a otras personas, como siempre decimos ayudar al próximo, porque creo que eso produce una gran felicidad que muchas veces te da más felicidad a ti que al que estás ayudando, por eso aquí en Sale el Sol, como siempre lo hemos dicho señores, tratamos todos los días de hacer algo por los demás, entrevistamos gente que bueno, nos puede ayudar a tener una mejor vida, presentamos videos que nos emocionan, nos hacen reír, nos hacen llorar, y sobre todo tratamos de que cada programa deje algo bueno para todos, de verdad yo siempre lo digo de título personal, que cada programa aprendes tú y aprendemos nosotros, este es un programa que lo queremos hacer útil, positivo, innovador, con mucho pero mucho orgullo mexicano, incluyente y sobre todo entretenido, ¿ok? Entonces bueno, nosotros somos felices compartiendo con ustedes todas, pero todas las mañanas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan cada día, que se conectan en redes sociales, que estás pendiente a las 8 de la mañana para la intención, que quieres ver a Nachito Lozano, que quieres ver a Luzma, a mis compañeros, a mi sangre, Ya con eso, Michalí, ya con eso, Michalí, Arturo, Arturo Barcelata, a toda la banda, ya, no, de verdad, nosotros hacemos este programa con el corazón y para ustedes, y así como tú aprendes, nosotros también, entonces es un placer ser parte de aquí de Sale el Sol, y que tú ya eres parte de nuestra familia. ¡Eso! ¡Que sean felices! Sí, de verdad que sí, ¿a ustedes qué les hace feliz, muchachos? A mí me hizo muy, muy, muy feliz irme a esquiar este fin de semana. Increíble, ¿no? Increíble. ¡Qué bueno, Mau! ¿Fuiste? Fui, y mi chamaco se levantaban y andaban, y el escuincle de 5 años se levantó perfecto, y se, no, ¿sabes? Es que hay unas, y te dijo papas, muchísimas para esquiar, increíbles, que tienen como un cable y te calan. Pasamos de 10. O sea, no necesitas tener una lancha, no necesitas, nada, te vas, pagas tu día y listo. Es que eso, yo creo que eso es el reto, yo creo que el reto es, para empezar, la felicidad, yo creo que no es un estado, es una actitud, yo creo que puedes ser feliz, y el reto es ser feliz con las cosas cotidianas que nos da la vida. Sí. ¿No? Como tú decías, tomar un té, tomar un café, caminar en la playa, estar viendo un atardecer, eso es lo que nos hace felices. Pero mucha gente no se da la oportunidad de ser felices, o a lo mejor no abren la mente para decir, es que esto es lo que realmente me hace feliz, viven en lo cotidiano, en lo mismo. Oye, pero sin duda son momentos de experiencias, ¿no? Sí. Lo que te va, o sea, no es como que soy feliz todo el tiempo, no. No, 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 es un camino. Provócate cositas que te hagan feliz, y entonces entre más cosas, pues ya eres feliz la mayor parte del tiempo. Oye, escuchar la risa de mis hijos, no sabes la felicidad que me provoca. Te pone buena. Solo escucharlos, que se están riendo, que están jugando, me vuelve loco. A mí lo que me hace feliz es estar con mi familia. Este fin de semana que estuve con toda mi familia, con el guapo, y con los cuatro hijos, y con los novios, y las novias, no saben, te lo juro que regresé nutida, regresé llena, regresé plena. Qué increíble. Eso me hace feliz. Hay que tratar de ser felices, ¿no? A mí me hace feliz también estar con mis hijas, me hace muy feliz reunirme con la familia. Este fin también estuvimos en Valle, con esas lluvias maravillosas. ¿Qué tal llovió ayer? ¿Y regresaste ayer? Sí. No, la carretera, Luciana me decía, ma, tengo miedo. O sea, tengo miedo. Ma, ma, ma. No se veía, te lo juro, medio metro de distancia, y los destos a todo lo que daban. Imagínate yo en la moto, pero yo lo venía disfrutando. Venía una amiga con su novio en otra moto, y le decía, es que por favor hay que quedarnos a dormir, no nos podemos ir así, y yo la neta es que le decía, no, vámonos tranquilos, pero disfruta el momento, o sea, ya te vas a mojar, ve la naturaleza, siente, a lo mejor para mí eso es. Exacto. ¿Quién tiene su felicidad? Para mí es extremo, porque qué tal que un coche despistado se tapina, no sé. No pasa nada. A mí sí me da mucho miedo. No, pero digo, vas lento, la verdad. No, vas lento y vas. Era tan fuerte la lluvia que no te permitía ir más rápido. Pero sí estaba impresionante la lluvia, pero preciosa la naturaleza. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.